Hola naturalitos, ¿cómo están? Espero muy bien y bueno, ahorita estamos visitando lo que es la feria, es el primer día y nos toca ver a los recoditos y pues vamos a divertirnos un ratito mientras cambio la cámara para que se den una idea de todo lo que hay aquí en la feria y se den una vueltecita Naturalitos Ahorita vamos a ir rumbo a donde es el baile del recodo Hace rato estábamos en el concierto del conservatorio en la calzada En el concierto navideño del conservatorio en la calzada y pues ya ahorita andamos acá en la foliecita Y tengo hambre Hambre, hambre Ahorita a ver que comemos Allá se ve la rueda de la fortuna Los jueguitos Aquí está el área de comida Miren allá están los jueguitos Miren los jueguitos Miren la casa del terror Miren la casa del mar Realidad esta noche, primeramente Dios. Vamos a mandar una rolita. ¿Qué dice? Gabi, 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 Gabi. Ah, gracias a Robi. Todo lo que pasa es que no entendemos bien. Gabi. 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 Isaac Gabins. Gabi. Ah, ¿qué tienes? Gabi. Nomás porque la gente te está clamando, ve, te digas. Gabi se llama, Gabi. Señora, me suena el micrófono, es no suerte. Ese es el micrófono. Primer. Ay, güey. Que cuidado con las carteras, dice. Es el que Stefan, dice. Es ese. Vander. ¿Qué te dice? ¡Se llama Noyer en la vida de Guisea! Noyer en la vida de Guisea 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 Que no lo digan, esta noche me quiero, y por tu recuerdo, me ha quedado en el cielo. Que no lo digan, esta noche me quiero, y por tu recuerdo, me ha quedado en el cielo. Que no lo digan, esta noche me quiero, y por tu recuerdo, me ha quedado en el cielo. Que no lo digan, esta noche me quiero, y por tu recuerdo, me ha quedado en el cielo. Que no lo digan, esta noche me quiero, y por tu recuerdo, me ha quedado en el cielo. Que no lo digan, esta noche me quiero, y por tu recuerdo, me ha quedado en el cielo. Que no lo digan, esta noche me quiero, y por tu recuerdo, me ha quedado en el cielo. Que no lo digan. Que no lo digan, esta noche me quiero, y por tu recuerdo. Que no lo digan, esta noche me quiero, y por tu recuerdo, me ha quedado en el cielo.